El Ministerio de Salud envió una advertencia a un centenar de médicos tras detectar que han entregado licencias médicas en forma excesiva. El llamado es a emitirlas en forma controlada mientras investigan posibles irregularidades. Esta es la carta que le hicimos llegar a cada uno de los médicos, 101 médicos. Un llamado de atención inédito hecho por escrito enviado desde la Subsecretaría de Salud Pública a un grupo de médicos por posibles irregularidades en la entrega de licencias. Estos son médicos que están relacionados con el Fondo Nacional de Salud, con FONAS. Según la última fiscalización del Ministerio, en los últimos 12 meses, 400 médicos equivalentes al 1% de los profesionales que hay en Chile han emitido el 16% de todos los permisos de incapacidad laboral, que equivale al 20% del total de días de licencia. Casi 300 lo han hecho de manera correcta. El resto no ha logrado justificarlo. Hemos detectado que hay 101 médicos que están emitiendo licencias médicas que nos parecen que no tienen la justificación lógica de licencia médica y es por eso que le hemos enviado esta carta a estos doctores. Si el promedio por doctor es de 150 al año, estos médicos han entregado entre 1.300 y 2.500 licencias en los últimos 12 meses, en Santiago y regiones. La cantidad y la falta de fundamentos fue lo que llamó la atención de las autoridades. Además de la carta de advertencia, el Ministerio de Salud recopilará todos los antecedentes para determinar si los 101 médicos cometieron irregularidades o no en la entrega de estas miles de licencias. Ellos podrían verse sancionados en caso de que detectemos que las licencias médicas o algunas de las licencias médicas que ellos están emitiendo no están emitiendo lo suficientemente bien justificadas. Muchos de los pacientes no pueden tener acceso a especialistas y tienen que obtener parte del reposo de médicos generales, de sus propios centros de salud familiar. Y creo que ahí hay algunos detalles que nos hubiera gustado participar, entendiendo que todos estamos alineados en que aquellos médicos que entregan licencias sin justificación clínica no pueden ser respaldados por nuestro colegio profesional. De haber irregularidades, la primera sanción viene de la Compin, que le impedirá la compra de talonarios por 15 días. También podrá bloquear la licencia electrónica. Si la situación se repite, es la Superintendencia de Seguridad Social la que sanciona, con suspensiones que pueden llegar hasta un año. En última instancia, una querella ante la justicia, que en los últimos ocho meses suma 42 profesionales denunciados.